Un fuerte terremoto de magnitud 8,2 frente a la costa norte de Chile ha provocado la emisión de alerta de tsunami en la zona del Pacífico que podría afectar a casi toda la costa latinoamericana. Nosotros para conocer la última hora sin más dilación, escuchamos el testimonio de Christopher Anich, médico en la localidad chilena de Valparaíso. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se está desarrollando este proceso de evacuación puntualmente en Valparaíso tras esta alerta de tsunami? Mira, te cuento. Yo me encontraba viajando desde Quilpue, que es el interior de la quinta región, hacia Valparaíso. Me fui por debajo, por la costa, exactamente sin saber que esto iba a pasar. Estoy hablando aproximadamente un cuarto para las nueve de la noche. Cuando empezaron a sonar las sirenas y empezó más o menos la gente de una forma calmada a abandonar la bahía. Por la radio me informé de que había una alerta de tsunami por un terremoto que se había ocasionado al norte del país de 8.2 grados Richter. Y todo ha funcionado de una forma tranquila. Lo que sí se ha evacuado toda la costa, como han salido los informativos a nivel internacional, pero sin ningún problema en realidad. Por lo menos acá en... Es una nota común respecto a que se ha desarrollado este proceso de evacuación de manera tranquila, sin mayores disturbios. Ha habido ensayos anteriormente y también en Valparaíso. Ha influido un poco quizás la experiencia sísmica de Chile, pero también a la par ha traído a la memoria ciertos recuerdos del terremoto del 2010. ¿Cómo percibes las sensaciones de la gente? Claro, por supuesto. El terremoto del 2010 generó una seguidía de ensayos con respecto a las acciones a tomar después de un sismo como este. Yo creo que ha sido efectiva esta educación hacia la población con respecto a esto, porque ha sido muy diferente a cómo se llevó a cabo esto hace unos años anteriores. Y haciendo esta misma analogía, ya el ejército está en las calles, en algunas zonas del país. ¿Se han registrado situaciones anormales, quizás saqueos o algún tipo de disturbios? ¿Has podido observar algún hecho de este tipo? Por lo menos aquí en la quinta región al parecer no, porque acá no se percibió el sismo. Sí en el norte del país que mucha gente abandonó sus casas dejando puertas abiertas, ventanas y se empezaron a registrar saqueos. Y en este momento el ejército está tomando acciones por estos hechos. En el norte del país sobre todo, en Iquique. La zona franca también. La zona franca de hecho la tuvieron que cerrar, cercar uno por los daños estructurales que se generaron y por los saqueos que estaban siendo víctimas en los centros comerciales. Pues bien, espera nada más que no se repitan estos mismos hechos de saqueo que marcaron también en el terremoto del 2010. Hasta ahora un proceso tranquilo. Muchas gracias por tu testimonio. Eran las palabras de Christopher Anich, quien es médico de la localidad chilena de Valparaíso, contándonos lo que ha ocurrido puntualmente en esa localidad tras el sismo. Y el ministerio...